Nene Sabes que no tengo paciencia Así que apúrate y no esperes más Porque no sé si podré enfrentarlo No sé cuánto le queda el contrato, mamá Me dijo no esperes más Pero yo solo quiero estar next to you Next to you Sé que tu novia es linda y demás Ojalá tenga planes Tonight, medio mala soy hoy Pero es for you Es for you Despertame Mi corazón Me deja estén Baby, yo tan fácil No me tengo No me tengo Mi cara y mis ojos ya no dan más Mis ojos perdieron la chispa Soy culpable Yo no decido enamorarme Dime 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 Música